El segundo vídeo que os hemos prometido de ejercicios de sparring y cómo mejorar en vuestro sparring para que al final entendáis que esto es un juego y que hay que jugar un poco a la vez que trabajamos. Este vídeo se va a llamar guerra de middles. Consiste en tirarle, es como un juego en el que yo tiro un middle, él tira un middle. Yo tiro un middle, él tira un middle. El objetivo es bloquear a nivel como hacemos en Muay Thai y si queréis lo explicaremos en otro vídeo. Cuando él me tira aquí el middle, yo voy a buscar el bloqueo aquí. Y ahora como él ha tirado, me toca a mí un middle. Yo puedo tirar el middle que quiera. Ahora para ponerlo fácil contesto con la derecha. Y ahora él puede tirar el middle que quiera. Ahora él ya ha empezado a jugar un poco. Después empezamos a la que ya sale, empezamos a buscar un poco la cinta y a ponerle difícil el bloqueo al compañero. Lo objetivo del juego es conseguir que el compañero, ahora tírame tú, no llegue a bloquear. Quizá yo le he tirado un middle aquí. Él ha bloqueado o no ha bloqueado así, por favor. Él bloquea bien sin que le puntúe y me hace la contra aquí y aquí me puntúa. Lo paramos, me da, me vuelvo a tocar a mí tirar. Y seguimos con el juego. Y así durante dos o tres minutos, igual que haríamos en un asalto de sparring. Bloqueo, tiro, bloqueo, tiro. Si me dan aquí es como sinónimo a que me han puntuado. Vale, lo seguimos dando como juego. Ok, nos vamos. Y así durante más retraso. Y así durante más retraso. Vale, espero que se haya entendido un poco, veis que jugamos, buscamos alguna alternativa al bloqueo, así, pero le damos un poquillo de juego a tira, tiro, tira, tiro, vale, no dejéis de vernos, nos vemos en el siguiente vídeo, seguimos explicando, estoy con el que nos cae en la oda, nos vemos en el siguiente vídeo que os vamos a explicar más ejercicios de sparring, saludos. ¡Gracias!